¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, de platicar un poquito acerca de Control Z y pues de saludarlos a todos ustedes. Oye, sí, este, fíjate, yo, no, oye, no es por barba ni nada, ¿eh? Yo ya te juro, este, yo justo vi Control Z, pues cuando salió, o sea, de eso de que pones Netflix, a ver qué hay, yo, honestamente, antes no había, o sea, no vi nada previo, no vi publicidad, no vi nada, como que estaba yo en mi rollo y todo y de repente un día, ya sabes, cuarentena, ¿no? Entonces Netflix, a ver qué hay, me aparece Control Z y te dije, ah, vamos a verla. Cuando la inicié, la verdad es que dije, ay, a ver, no me vaya a salir como que, ya sabes, ¿no? Como hay un chorro de series de los chavos, de la uni, de la prepa y de todo eso, dije, ay, no, va a salir como que copia, a ver de cuál. ¡Cero! O sea, me encantó y de veras, me súper sorprendió, no voy a espolear nada, pero me sorprendió, desde el momento uno en el que empieza todo el hielengue ahí de, este, pues del bullying y de los chismes, digamos, de la escuela, no, 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 está súper heavy. Cuéntame cómo llegaste a Control Z. Pues nada, la verdad es que fue por un proceso normal de casting, me convocaron a casting, luego me quedé en el callback y a los dos días me avisaron que me quedaba con el personaje y fue muy emocionante. Y justo lo que tú dices, ¿no? O sea, es una serie que tiene su identidad propia, que no se parece a ninguna, que no es el reprito de nada. Entonces creo que justo por eso está conectando mucho con los chavos y con los papás de los chavos, que nos está sorprendiendo muchísimo. Y no solamente aquí en México, sino a nivel internacional, cosa que nos alegra demasiado. Eso está súper, súper increíble, honestamente. ¿A ustedes cómo les dicen? ¿A ustedes les dicen, oye, este, o sea, a ustedes como parte, como el, como el elenco, como el reparto, este, oye, les aviso que en tal país va, este, en tal lugar, en tal plataforma o eso, o cómo les hacen llegar esa información? Pues mira, la verdad nos avisaron que este proyecto iba para muchas partes del mundo, para más de 150 países. O sea, es el primer proyecto de Netflix México que va, digamos, que tiene ese alcance. Sí, pero lo que nos sorprendió es que en tan poco tiempo estuviéramos en el top 5 de muchas partes del mundo, que fuéramos primer lugar en lo más visto en Netflix, en casi toda Latinoamérica, que hacemos el segundo lugar en Turquía, en Marruecos, que en Arabia Saudita nos están viendo y estamos en los primeros lugares. O sea, esto ha sido una locura y estamos muy, muy emocionados. Madres, o sea, imagínate, ¿qué vas a hacer cuando te digan, nos vamos de gira a Turquía? ¡Ay, qué emoción, ¿no? O sea, digo, ¿qué? La verdad que qué chido. Sí, la verdad es que está muy sorprendente esto, porque pues llevamos, ¿qué? Ya dos semanas y cada vez vamos en ascenso, entonces nos están escribiendo, imagínate, desde Alemania, desde Italia, desde Arabia Saudita, es como, ¿cómo, no? Lo que nos sorprende tanto, sobre todo, es que, pues, un proyecto, pues, netamente mexicano, porque desde el crew, los actores, los productores, totalmente es un producto nacional, pues, esté representando al país en muchas partes del mundo y que culturas tan diferentes como la marroquí o la turquía, pues, estén conectando con esta historia, no lo esperábamos así y nos emociona. Bueno, pues, la verdad es que tienen razones para emocionarse, Luis, este, ahora tu papel, ayer puse en Twitter, creo que fue en Twitter, bueno, puse en Instagram y en Twitter, no me acuerdo cuál, creo, en Twitter, puse, este, no, pues, que mañana invitado Luis Curiel, no sé qué, ¿no? Yo ni siquiera puse qué personaje ni nada, yo nada más puse invitado Luis Curiel y, bueno, rápidamente me contestan, pobrecito, yo sufría horrible, no sé qué, a ver, cuéntame cómo puede ser ese papel, porque sí le sufres cañón en la, en la serie. Sí, es un, es un personaje que yo, desde que lo empecé a leer, sabía que tenía una gran responsabilidad en mis manos de interpretar un personaje así, porque es un, es una problemática muy actual que se vive en los colegios, ¿no? O sea, la violencia extrema, el bullying, pues, es una situación muy contemporánea y yo sabía que lo tenía que interpretar con mucha honestidad, porque si no, pues, no iba a honrar, digamos, las personas que sufren bullying, ¿no? Las personas que son víctimas de estas, de estas cosas. Y la verdad es que siento que estaba conectando a mi personaje de manera muy poderosa, me escribió muchos comentarios acerca de que ellos también sufrieron este, este tipo de acoso escolar, ¿no? Y me siento muy, muy contento con, con esa respuesta, porque como actor, lo que pretendes es conectar con el espectador, ¿no? Y honrar de alguna manera, pues, los diferentes sucesos que pasan en la vida. Entonces, pues, sí, las escenas estuvieron muy candentes. La verdad es que conté con el apoyo de todos mis compañeros. Lo que te puedo decir es que todos nos llevamos muy bien, que fuimos un equipo muy generoso a la hora de trabajar los unos con los otros. Y eso, pues, es parte del éxito de esta serie. Oye, Luis, ya habías estado también en otros proyectos importantes, haciendo el chapo también. Puro papel, este, complicado, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame. Digo, esa ya tiene más tiempo, obviamente, pero... Padrísima, padrísima. Primero, fue la primera vez que volé a Colombia a hacer un proyecto. Entonces, me emocionó mucho conocer una cultura diferente. Eso, por un lado. Y por otro lado, pues, la verdad es que meterme o involucrarme en la vida del chapo, y sobre todo en sus inicios, me pareció fascinante, ¿no? Porque, como dice Einstein, yo creo en la bondad innata del ser humano. Creo que todos nacemos siendo bondadosos. Y en algún punto, algo se rompe, algo se quiebra, que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, contar esa parte de las primeras veces de la vida del chapo a mí me emocionó muchísimo y ha sido uno de los proyectos que más he disfrutado. ¿Cómo ves ahora el rollo? Ayer, le voy a platicar tantito a la gente esto. Ayer me conecté con Luis y dijimos, oye, bueno, ¿qué onda? Mañana hacemos un Zoom, ¿no? Que sí, que no sé qué. Entonces, bueno, pero nos conectamos previamente, o sea, ayer con Zoom, nada más para entablar, digamos, esta cita, ¿no? Esta cita del día de hoy. Y me decías, Luis, que, pues, que sí, que de repente hay que tener ya el forito, ¿no? En casa, o sea, ya tener como que el setcito puesto, porque no sabemos si va a haber entrevistas o si va a haber incluso, me mencionaste, castings, ¿no? ¿Hacen casting ahora vía virtual, así? Pues, sí, es lo que nos ha obligado un poco a esta situación, ¿no? Del encierro, este, estamos mandando todos los actores self-tapes, ¿no? Este, porque, bueno, pues, hay que adaptarnos, ¿no? Y sobre todo después de este proceso que hemos estado viviendo con el COVID, pues, el mundo de la producción audiovisual, pues, se va a acelerar porque hace falta contenido, ¿no? Entonces, digamos que estamos en sus marcas listos fuera para empezar a grabar, para empezar a tener más proyectos, y, pues, muchas cosas se resuelven de manera virtual. Está, ¿tú cómo ves ese tema ahorita que tocas, lo de que hace falta contenido? Te lo voy a preguntar realmente, este, hay contenido muy bueno en todas las plataformas. Fíjate, yo lo veo así y quiero saber la opinión de un actor que además ha estado, que hoy en día formas parte de estas plataformas digitales, ¿no? Como Netflix, por ejemplo. Yo, de repente, es como bien extraño porque decimos, híjole, ahora tenemos Netflix, HBO, Amazon, la televisión normal, o sea, tenemos como el cable, ¿no? Tenemos una gama demasiado extensa y, por un lado, los televidentes, digamos, de repente nos quedamos como que, oye, ¿ahora por cuál me voy? ¿Y ahora qué hago? Y todo, ¿no? Pero, por otro lado, también, o sea, que es como que una gran oferta, ¿no? Y es una gran competencia, se podría decir. Una competencia linda, sana. Pero, por otro lado, también decimos, oye, pero pues es que están poniendo, vamos a suponer, en Netflix, están agarrándose las películas y las series tal y están haciendo refritos o están... Entonces, por otro lado, dices, bueno, hay un chorro de propuesta, pero al mismo tiempo hay una necesidad de contenido. No sé, está como raro, ¿no? Porque sí hay oferta de plataformas, pero de repente no sé si el contenido está siendo suficiente. Sí, la verdad es que cada vez la demanda es mayor, ¿no? Y las exigencias del público, pues, son más específicas. Creo que también, bueno, desde la perspectiva de actor, creo que a nosotros nos favorece como esta diversidad, ¿no? De contenido y de plataformas, porque, afortunadamente, ya está siendo parte del pasado la época de los vetos, ¿no? Que si de por sí ser actor es complicado, ¿no? Encontrar trabajo, lo que te ve tiempo trabajar, pues, está aún más complicado, ¿no? Entonces, creo que esto ha tenido, pues, una gran apertura para nosotros, el poder estar en diferentes plataformas, este, bueno, pues, nos abre las ofertas de trabajo, ¿no? En las que podemos interactuar. Y también creo que es favorable para el espectador, porque también tú puedes contratar la plataforma que más, digamos, represente el contenido que tú quieres ver, ¿no? O sea, creo que tanto Netflix como Amazon, como Claro Video, tienen como un perfil muy específico, y tú como, pues, como público te puedes sentir identificado más con cierto contenido, y entonces contratar esa plataforma, ¿no? Creo que las ofertas son, cada vez, como dices, mayores, y también son más accesibles de buscarlas, ¿no? De contratarlas, de pagarlas. Entonces, pues, a mí me parece una gran opción, y sobre todo, digamos, como público, es preguntarse qué es lo que quiero ver, y en dónde está eso que quiero ver. Oye, este, sí, bueno, lo que pasa que hoy hay tantas, ¿no? En una tengo una, en otra. Sí, 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 también requiere de, de, de ser un poco investigador, ¿dónde está, no? ¡Exacto! Yo con lo que me conecto. ¡Exacto! Es un poco de hacer, es justo, un poco de investigación. Oye, este, Luis, a ver, tú estás bien joven, pero de todas maneras iniciaste como también muy joven, porque a tan pocos años ya llevas haciendo un chorro de cosas. Has estado en teatro, ¿no? Estuviste en Peter Pan, ¿cierto? Sí, bueno, esa fue mi primera hora de teatro a los ocho años. Imagínate, estuviste en Peter Pan, ¿con quién? ¿Con Lola Cortés? No, ahí estaba Zoraida Gómez, luego Marichelo, la hermana de Anaí, este, estuvo Pablo Chen, estuvo Luis Orozco, pues, eso. Sí, 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 bueno, estuviste en Peter Pan, que es maravillosa. Estábamos, dábamos funciones en el Teatro Libanes y en el Metropolitano. Imagínate, y bien pirruño ahí, la mirruñita, ¿no? Bueno, un pipiolín ahí, pero estuviste en, te digo, en Peter Pan, estuviste creo que en La Bella y la Beste, estuviste, ya has estado en estos programas unitarios, ¿no? De, este, que, pues, no sé, de, como dice el dicho y todos esos, pero has estado también en película, pero has estado ahora también en series, o sea, como que una diversidad grande y entonces tu formación es 100% actoral, ¿no? ¿Y cómo la estás viviendo tú en el aspecto de hacer la combinación y el ingreso de lleno a las redes sociales para poder tener esta, pues, esta visibilidad y esta parte comercial que ahora de repente también exige esta multiplataforma que estamos viviendo, ¿no? Pues mira, apenas sigo como en la investigación de cómo conectarme de manera más efectiva sin traicionarme, creo que también las redes sociales, pues, es un arma de doble filo, ¿no? Porque de pronto te envuelven en una inercia donde te saturas y entonces no quieres perder seguidores, pero quieres que te sigan viendo, ¿no? Y al final, pues, también puedes incluso llegar a perder tu identidad, ¿no? Aquello con lo que comulgas. Entonces, pues, sigo involucrándome en eso, además con el auge de Control Z de pronto, o sea, teníamos mil seguidores, ¿no? Y luego así cientos y tantos mil, digo, no tenía esa cantidad, no tenía como cuarenta y tantos, pero de pronto es como una explosión. Este, y creo que también es una responsabilidad, uno, de compartir contenido que no solamente entretenga, sino que también informe, ¿no? Y, pues, y que sea de manera orgánica, que sea de manera natural, que no sea forzado. Entonces, y divertido también, ¿no? Entonces, pues, me siento muy contento. Las redes sociales es una parte importante del negocio de la industria con la que tenemos que aprender a convivir, con la que tenemos que aprender a, digamos, a manejarlo de la mejor manera y, pues, en eso estamos, la verdad. Es que a mí me da risa, y yo lo he comentado con varios, con varios actores que estoy platicando, de repente, este, porque, por ejemplo, fuera del aire, platicaba yo el otro día y decía, a ver, la formación de un actor y la personalidad de un actor es, o sea, en el buen sentido, pero la verdad es intensa. Sí, somos azotados. Son azotados, sí, 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 o sea, la actuación yo creo que de todas estas artes es de lo más, de lo más intenso que hay en cuanto a personalidad. O sea, bueno, digo, también la música, pero me parece que va por ahí. Entonces, y de repente las redes no lo son. Las redes son como, bien dices, pues, como no me traiciono. Las redes son, en algún momento, hasta medio frías, ¿no? Entonces, o sea, yo de pronto digo, híjole, pues, está cañón porque, a ver, un actor está neta metido en su rollo. No le gusta estar, a lo mejor, poniéndola fotito y la no sé qué, o sea, como que no es tanta la personalidad. Y hoy en día se tienen que ver metidos en ese rollo, ¿no? Sí, sí, te digo, por eso hay que buscar la forma de interactuar, ¿no? Porque además también está bien padre que las personas, pues, quieran saber acerca de ti, de tus próximos proyectos, tener un poco más de cercanía. Y la verdad porque, por ejemplo, en esta época de COVID, pues, es increíble el acercamiento que puedes tener de manera directa con las personas que te escriben, ¿no? Y creo que también es necesario como saber que estamos unidos y que estamos cercanos, ¿no? Entonces, eso está bien padre, pero lo que te digo, o sea, ¿cómo interactúas sin traicionar tu personalidad ni tu esencia? Me encantó eso, ¿eh? Me lo quedo. Eso está padre y eso lo debe de tomar en cuenta todo el mundo. O sea, ¿cuánto interactúo sin perderme, no? Es un universo. Y de repente se contagian, ¿no? Se contagian las tendencias y todo. Oye, pues, qué chido, este, planes para ahora seguir, me imagino, seguir promocionando el control Z que acaba de salir. Sí, oigan, disculpen los martillados, pero están haciendo una construcción acá al lado de mi casa. Ya sé, les estarán, estarán sufriendo amenaza. No, 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 nada, no, viernes 13, algo así. No, ya sé. Exacto, para generar la atención del viernes 13. Exacto, exacto. Dije, no, pero ya se empieza a ver más movimiento en las calles, es cierto. También por mi casa ya se empieza a escuchar justo construcciones que no se habían estado escuchando. Eso es esperanzador, la verdad, porque ya estamos en un punto, no sé si a ti te esté pasando, pero yo ya estoy en un punto donde ahora sí me está afectando el encierro. O sea, las primeras semanas lo viví con mucha filosofía, con mucha calma, ¿no? Y hasta agradecido, porque ya necesitaba un punto para llegar, para conectar conmigo, con mi familia. Pero ahorita estoy de, no, ya, por favor, ya, ya conecté demasiado conmigo, necesito interactuar con los demás, con el mundo, con mis amigos. Ya, por favor, que acabe. Pero bueno, sí es esperanzador ver un poquito más de movimiento. Sientes que al menos esto ya va a acabar, entonces eso está chido. Pero con respecto a los proyectos que me decías, sí, la verdad es que ya te hice un proyecto a la par de Control Z. Fue muy chistoso, porque es un proyecto totalmente opuesto, es comedia. Y yo estaba grabando Control Z en el sufrimiento del que hablabas, y a la mitad del rodaje me fui a Colombia a hacer esta serie que se llama Manual para Galanes, que está bien padre, porque, pues, soy el personaje protagónico, digamos, en su etapa joven, y luego cuando crezco, pues, lo interpreta Armando Hernández, que es un chido. Y nuestra mamá es Dolores Heredia, que también es una gran actriz, una excelente compañera. Entonces, me entusiasmó, y terminé de grabar allá, y regresé a terminar Control Z. Así fue. Entonces, esto va para, claro, un video, muy pronto, pues, van a tener noticias, y luego una serie que hice para Amazon Prime, que se llama El Candidato, que es un thriller, y está muy chido, porque hay mucha acción. Oye, estás movidérrimo. Qué malo. Sí, sí. Quiero, quiero ver, este, esa, la, la de comedia, se me antoja, porque, neta, no, si ya, ya pare de sufrir, oye. Ya sé, ya sé, un poquito de diversión. No sabía si odiar, o sea, yo ya odiaba a todos los que te hacían bullying, pero te digo una cosa, los personajes en Control Z están muy bien hechos, porque al mismo tiempo que los odias, no los terminas de odiar. O sea, también, también tienen algo como esta parte, pues, este por qué, o esta nobleza, ¿no? No, este, me choca tener que hablar de un proyecto cuando no lo puedo espolear, porque es muy nuevo todavía. Ya sé, pero la verdad, la verdad, es que ya casi todo México lo vio. Pues, te dije que no, porque hoy, bueno, sí, y sí, y no, hoy justo voy a dar al rato, y esto sí lo voy a espolear, no importa, voy a dar al rato, este, las series que ahorita están en esta semana más vista, más vistas, o la, en Netflix, los programas, tanto series como películas, y Control Z, hoy, hoy, y eso lo voy espoleando de una vez, aparece en segundo lugar, o sea, estás cañón, o sea, están cañones, o sea, porque aparte normalmente, quiero decir algo, por ejemplo, cuando di, cuando fue la Casa de Papel, que es buenérrima, también es esa serie, ¿no? Pero sale la Casa de Papel, y normalmente en el mismo fin de semana es el boom, y dos semanas después empieza a bajar, porque pues ya, o sea, ya pasó. Ya todo el mundo se ha hecho. Ajá, y ahorita sigue y sigue apareciendo, o sea, lleva ya, ahorita ya vamos en la segunda semana del estreno, creo, ¿no? Sí, segunda semana del estreno, toda la primera fuimos primer lugar, ahora nos mantenemos en el segundo lugar, y estamos muy contentos, o sea, no, 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 no lo podemos creer, la verdad, o sea, ya todo el elenco tenemos un chat ahí, que dicen, por favor, ya queremos salir, queremos, digamos, estar cercanos con todas las personas que nos están siguiendo, que nos hacen memes y stickers, y ese mundo que también está muy divertido. Sí, oye, sí eres, sí eres como para stickers, tu personaje de Control Z, ahorita que lo pienso. Ah, no, ¿los tienes? Ahorita te los paso. No, mándamelo, por favor, porque si estás, ahorita, no, esos no los he visto, pero si estás, tu personaje en especial está como 100% para hacer stickers y memes. Sí, los memes, hay un chorro, ya búscalos, así, desde el, qué pedo, pendejo, ¿no has visto ese? No, no, la verdad que está, está, está genial, estás genial, te juro que tu personaje está genial, y los personajes de los demás también lo están, pero están muy bien logrados, o sea, están muy bien. La verdad, siento que también fue un gran momento, este, que hayamos salido en esta situación, porque, pues, digamos que la serie cumple muchas funciones, ¿no? Es entretenida, es divertida, hay momentos muy chistosos, ¿no? Pero también tiene ahí un mensaje social muy importante, ¿no? O sea, es una serie inclusiva que habla sobre la violencia para no normalizar este tipo de conductas, ¿no? Violentas, y creo que por eso está conectando con muchas personas, o sea, con los chavos que para ellos va, y con los papás, y con los tíos, ¿no? Que nos pone a reflexionar también acerca del uso de las redes sociales y la tecnología está cañón, y se está matando. Oye, ahorita, me acabo de acordar de algo, qué bueno que te tengo enfrente, para preguntarte directamente, ¿qué onda la segunda? ¿Cuándo? ¿Qué? Porque sí, sí, sí da para la segunda, me queda clarísimo que sí nos dejan como con las ganas de la segunda, no es como que ya acabo ahí. Pues ya Netflix Latinoamérica ya mandó el comunicado oficial de que ya se aprueba la segunda temporada, entonces muy pronto empezamos a ver qué onda con la segunda temporada y con los personajes, ¿para dónde van? ¡Ay, qué chido! Neta que qué buena onda eso, felicidades. Sí, muchas felicidades. Sí, sí, sí da para segunda, no solo porque el contenido lo da, sino porque aparte sí te dejan ahí como que sí. Picado, picado. Sí, como que sí, a fuerza tiene que haber segunda. Ya sabes, hay series que dices, pues quién sabe, igual y ahí quedó, ¿no? Pero hay algunas que dices, no, sí, sí tiene que haber segunda. Yo hago mucha más intensidad y más secretos por revelar, ¿eh? Está buenísima, está buenísima. Aparte sí, o sea, y todos, todos en algún momento hemos participado de una u otra manera a veces, a veces siendo el que bulea, a veces siendo el chismoso, a veces siendo el que lo sufre, a veces siendo el que se calla, ¿no? La injusticia también de callarte cuando sabes que algo está pasando, o a veces el que chismoseas porque pues sales de quien pueda y si no es mi pellejo el que va, o sea, sí creo que te pone, sí toca temas que te hacen reflexionar y que dices, no, no, pues eso no está chido hacerlo, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Yo creo que por eso conecta a muchos niveles y pues está padre, síganla viendo. Oye, Luis, pues muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, mándame los stickers. Sí, te los voy a mandar, ahora te los mando. Por favor, para que ahora ya te empiece a rolar también ahí. Te mando un beso, muchas gracias, enhorabuena por todos los proyectos y me va a dar mucho gusto volver a platicar contigo ahora cuando se estrenen las siguientes dos series que estás haciendo. Sí, muchísimas gracias, pues gracias a todos, qué bueno que pudimos conversar un ratito, que estuvieron aquí conectados, te mando un abrazo de vuelta y pues que la cuarentena ya se acabe, pero lo que dure, que lo vivamos de la mejor manera, ¿no? Exacto, lo que dure, que lo vivamos de la mejor manera posible. Te mando un beso, Luis. Bye, bye. Abrazo, bye. Bye.